Hay preocupación, en fin, preocupación como existe una preocupación mundial, pero no se ha tomado ninguna otra determinación que no haya sido el gran premio de China, que fue el que se pospuso. Entiendo que Corea, Australia, todos los que son de la zona, perdón, Corea no Vietnam, el de Vietnam, el de Australia, y los que son por la zona están firmes, no hay ninguna noticia al respecto, y esperemos nosotros, es temprano decirlo, pero esperemos que no tengamos, siendo nosotros en octubre, esperemos que tengamos una, que haya tranquilidad para eso.